Señores estoy sorprendido, Tres Marías está súper azul, súper despejado Nuestro señor Dios Luis Miguel Pegando, ¿no? Ludísimo, pero pues ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Uy, no me digas, ese señor estaba diciendo que nos paremos A ver qué pasó, qué pasó Ojalá que solo sea tráfico A ver ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se paró el tráfico? No, 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 no se para tanto hasta por acá Ojalá de verdad solo sea tráfico A ver, un carro descompuesto A ver, Comper, Comper Otro carro descompuesto ¿Qué pasó? A ver, qué pasó, qué pasó Esperemos no encontrarnos con nada desagradable Gracias, verme Oh my God Ya vi del otro lado qué pasó, no mames A ver, espera Verga Se paró la pista No mames Sí, pues se cayó algún amigo Algún valedor, güey Berta, güey Voy a intentar pararme en la moto A ver Chingue a su madre A ver Y sí se cayó un motociclista, bro No sé si se alcance a ver, pero Ahí está una señora tirada Mira, bro Hijo, no mames Ahí está una señora No, 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 no A ver Acá veo leve Déjame poner más adelante No mancha Ahí está la moto destrozada Déjame la grabo ¿Ve esto? Fue una BMW Una BMW Aquí fue el chingadazo Aquí A ver No seas pendejo No te pases de ver Ah, no mames No mames No, 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 no No, no, no Esto no sale Disculpen que se los bloquee muchachos Pero No mames Es una chava Ah Ah Mira Mira Chocaron contra este carro Ay no Ay no No, no mames No, no, no No, no, no Yo definitivamente No sé No puede ser Acá hay otro No manches Futa No mames No te pases de verga Ah No, no mames Qué pedo Qué pedo No mames No mames Otra, otra moto No mames No mames Güey No mames No mames Y ahí ya levantaron otras tres Qué pedo Qué pasó Ay, ay, ay Se siente así Mira, así Ay, ay, ay Dan ganas hasta de llorarte Lo juro Ay, no, 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 no No, no, no No, no, no De ahora en adelante De verdad De ahora en adelante Todo va a ser más tranquilo Para mí después de ver eso Yo no había visto Tan de cerca Algo así Ay, no, no mames Se siente horrible Se siente feo En el corazón Se siente Tristeza O sea Da miedo Agarrar esta moto Ahorita después de ver eso Ay, 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 ay No, no, no No mames Acá hay otro No te pases de verga No van a alcanzar a ver Pero mira Está de tip No, mames Otro Otro putazo Mira, otro choque Choque Una moto Otras motos Güey Qué pedo No mames Chavas Otra moto Una BMW Chavos ahí Otra moto No mames Más muertos Ay, qué está pasando No mames No No, 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 no No, no, no No mames No mames No tengo palabras Para este pedo No tengo palabras No mames No, 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 no No, no, no No, no, no No mames No tengo palabras Por mucho ha sido Lo más fuerte Que he visto en moto Si conté bien Si conté bien De veras Si ustedes lo verán En las noticias Les busco la nota Para subir este video Si conté bien Fueron mínimo Mínimo Unas diez personas En el piso Que ya no se movían Mira hasta que voló Una gorra No mames No mames No puede ser De verdad No puede ser Juro Y perjuro Juro y perjuro A mi familia Que después de esto Yo no voy a hacer Lo mismo en la moto Yo me la voy a llevar Súper tranquila Se los juro No, 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 no De veras Vi mínimo diez O siete De siete a diez personas Ya Tapadas En serio Fueron mínimo diez motos A lo mejor A lo mejor es un video Muy pendejo El que les estoy mostrando Amigos Pero de verdad No tengo palabras Para lo que acabo de ver Yo vengo de visitar A mi hermano En Cuernavaca Que se la está pasando A todo dar A toda madre Con sus amigos Y ve nada más Con que te vienes a encontrar De regreso Chingada madre Pues bueno Híjole Pronta resignación A su familia Un abrazo A todos ellos Estoy por subir Un video Dedicado A todo este Estoy este Por subir un video Dedicado a todos A estos compañeros Que no puede ser O sea Uno sale de su casa Pensando que va a volver Y de verdad No, no, no Chavas De verdad Personalmente No se suban Con los pilotos No se suban Si son amigos Que no les gane el desmadre No se suban Con nadie Ponen su vida En sus manos No Fueron como diez No, mamá Cuídate hermano Vieron ese chavo Igual ese me dijo Lo mismo Lo mismito Me dijo Dice que Fueron cuatro Pero Fueron más No, 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 no Está Increíble Lo que acabo de ver Como les digo De verdad Chavas No no les gane el desmadre No se suban A las motos Entre las maneras No hay nada Vayanse a tomar Una michelada Cualquier parte Vayanse a tomar Un mojito Vayanse a comer Unas quesadillas Otro lado No se suban A menos de que Confíen totalmente En el piloto Porque pues eran Obviamente Pasajeras Y pagan el precio Fatal No mames No lo puedo creer No lo puedo creer Te lo juro Por Dios Da coraje Ese pinche pedo Bueno amigos Yo quería despedir De manera diferente Este video Pero lo corté Voy a subir Nada más Este pedazo No es con afán De morbo No es con afán De ganar más followers De ganar más cosas Pero simplemente Me queda a mí Como lección Yo que soy biker Y a todos Que nos quede como lección Que hay que bajarle Puta madre Hay que bajarle Yo me doy putazos A mí mismo Y digo cabrón Tienes que bajarle Güey Y después de esto Te lo juro así Por lo que quieras Que le voy a bajar Está muy cabrón Muy cabrón amigos Vamos a cuidarnos más Les mando un fuerte abrazo Viejos Un final triste Un regreso triste De Cuernavaca Un domingo triste Justamente en la mañana Venía hablando de eso De hablar amigos Les mando un fuerte Un fuerte Y enorme abrazo Hablamos en otro video De este tema Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo